Este es San Lorenzo que se entregó a sí mismo al servicio de la iglesia Así mereció la pasión del martirio para subir gozoso hasta Jesucristo el Señor Hoy 10 de agosto celebramos la fiesta de San Lorenzo diácono y mártir Y vamos a ofrecer la misa por nuestros hermanos difuntos que celebran un mes de aniversario Y por los que fallecieron recientemente Iris Sotomayor Despichán, Arturo Félix Delgado Pozo, Nexar Olaya, Mariela Rosas Raceto Gema Vigo de Añorga, Jorge Céspedes, Gladys Cadenilla Zarevalo, Berta Barreda Humbert de Mancusi Maximiliana Tomasa Salinas de Paredes y Abraham Zavala Estamburi También por nuestros hermanos difuntos con ocasión de su cumpleaños Lorenza Alvarado Campos, Jorge Escusa Lora, Flor María Silva Muñoz y María Isabel Delgado de Bombilla Y también por el eterno descanso de Jimena Viso, Luis Acosta Espinosa, María Antonieta Saldaña de García Irma Alcántara de Ugaz, Beatriz Silva Bonilla, José Silva Arbulú, Paula Zapata Cuscano, Rita Sofía Seminario de Kleinman Jenny Trigoso Muñoz y Alberto Martel Castiglione La ofrecemos también por la salud de nuestros hermanos Eduardo Padilla Guerrero, Nancy Vizcarra, José Cabrera, Elizabeth Mercedes Palomino Marquina Mauricio Quintana Azpausa y Manuel Loyola Benítez En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén El Señor que dirige nuestro corazón para que amemos a Dios esté con ustedes Y con tu espíritu Humildes y penitentes acerquémonos a Dios y pidámosle que tenga piedad de nosotros que nos reconocemos pecadores Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor ten piedad Señor ten piedad Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo ten piedad Cristo ten piedad Tú que eres la vida que renueve el mundo, Señor ten piedad Señor ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Oh Dios, con tu ardiente amor San Lorenzo resplandeció Fiel en el ministerio y glorioso en el martirio Concédenos amar lo que Él amó y practicar lo que Él enseñó Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en comunión con el Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará El que siembra generosamente, generosamente cosechará Cada uno dé como haya decidido su conciencia No a disgusto ni por compromiso Porque el que da de buena gana lo ama a Dios Tiene Dios poder para colmarnos de toda clase de favores De modo que teniendo siempre lo suficiente Os obre para obras buenas Como dice la Escritura Reparte limosna a los pobres Su justicia es constante, sin falta El que proporciona semilla para sembrar y pan para comer Os proporcionará y aumentará la semilla Y multiplicará la cosecha de vuestra justicia Palabra de Dios Que alabamos Señor Dichoso el que se apiada y presta Dichoso quien teme al Señor Y ama de corazón sus mandatos Su linaje será poderoso en la tierra La descendencia del justo será bendita Dichoso el que se apiada y presta Dichoso el que se apiada y presta Y administra rectamente sus asuntos Dichoso el que se apiada y presta 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra Y muere queda infecundo Pero si muere da mucho fruto El que se ama a sí mismo se pierde El que se aborrece a sí mismo en este mundo Se guardará para la vida eterna El que quiera servirme que me siga Y donde esté yo allí también estará mi servidor A quien me sirve el Padre lo premiará Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Como les dije al empezar Hoy es la fiesta de San Lorenzo Mártir La palabra mártir significa testigo Es decir aquel que da testimonio de lo que cree De lo que vive En el caso de San Lorenzo Testimonio de su amor a Dios Amor tan grande Que no temió entregar la vida por la fe Por eso es que Jesús habla en este Evangelio De como los cristianos tenemos que ser Como el grano de trigo que cae en la tierra para morir De tal manera que dé fruto Porque si no ocurre eso Queda infecundo La vida cristiana se resuelve siempre de esa manera En la entrega en la entrega en la donación Y esto lejos de hacernos infelices Nos hace más bien plenos Porque nos asemeja a Jesucristo El mártir con mayúsculas Que nos entregó su vida por amor Ojalá pues Ojalá pues que por la intercesión de San Lorenzo Aprendamos nosotros también Aprendamos nosotros también a ser mártires Quizás no cruentamente Quizás no entregando nuestra vida con la sangre Pero sí cotidianamente en las pequeñas cosas Incluso en las domésticas Siempre buscando dar de nosotros Entregar de nosotros Ser generosos En lugar de ser más bien egoístas Buscándonos a nosotros mismos Que podamos pues vivir Lo que dice el Señor en el Evangelio Como el grano de trigo Caer en la tierra Y morir Para producir fruto Y morir Bendito seas Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Oren hermanos para que este sacrificio mío y suyo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Recibe Señor los dones que te ofrecemos con gozo En la fiesta de San Lorenzo Y haz que nos ayuden para nuestra salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque la sangre del glorioso mártir San Lorenzo Derramada como la de Cristo para confesar tu nombre Manifiesta las maravillas de tu poder Pues en su martirio Señor Ha sacado fuerza de lo débil Haciendo de la fragilidad tu propio testimonio Por Cristo Señor nuestro Por eso con los ángeles que alabamos continuamente en la tierra Diciendo sin cesar Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu ilusión extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Bispo Carlos Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Recuerda a tus hijos Iris Sotomayor Arturo Félix Delgado Néxar Olaya Mariela Rosas Gema Vigo Jorge Céspedes Gladys Cadenillas Berta Barreda Maximiliana Tomasa Salinas Abraham Zavala Lorenza Alvarado Jorge Escusa Flor María Silva María Isabel Delgado Jimena Vizo Luis Acosta María Antonieta Saldaña Irma Alcántara Beatriz Silva Jorge Silva Paula Zapata Rita Sofía Seminario Jenny Trigoso Y Alberto Martell Y Alberto Martell A quienes llamaste de este mundo a tu presencia Concédeles Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo Compartan también con él La gloria de la resurrección Acuérdate también de nuestros demás hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él A ti, Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría Porque somos hijos de Dios Recemos con confianza La oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Amén 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 Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Amén Corpus Christi Justo de mi invita a meternar Amén El que quiera ser el Cordero de Dios La palabra tuya bastará para sanarme El que quiera ser el Cordero de Dios Si te da el Cordero de Dios Se la altera El que quiera ser el Cordero de Dios Y si te da el Cordero de Dios Que quita el Cordero de Dios El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor, dice el Señor. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Saciados con el don sagrado, te suplicamos, Señor, que percibamos como aumento de salvación el obsequio de nuestro humilde servicio en la fiesta de San Lorenzo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta noche, después de la misa de seis, rezaremos la novena a nuestra Señora de la Reconciliación con motivo de la fiesta de la parroquia. Ojalá puedan acompañarnos. Será más o menos a las seis y cuarenta de la tarde. Y también queremos invitarlos a que se vuelvan a conectar a las ocho para la charla que dará nuestra hermana fraterna, María Gama, sobre la visión de eternidad en este tiempo de pandemia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.